Según un registro del Ministerio de Educación, en los últimos cinco años, 350 maestros fueron denunciados por violencia. El Ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que en cinco años, tras un registro que va desarrollando el Ministerio, se logró acuantificar a más de 350 maestros que fueron denunciados por actos de violencia a estudiantes en unidades educativas. Los denunciados a nivel departamental o provincial o municipal en instancias policiales, eso sí resulta mucho más dificultoso porque obviamente si no pasa la denuncia al Ministerio Público, a la Fiscalía, lamentablemente eso va a quedar como un hecho de denuncia en algún centro policial. Lo que necesitamos, y eso es lo que estamos trabajando ahora, con el Ministerio de Justicia, ampliar los mecanismos de información sobre las denuncias. El ministro además manifestó que ante la violencia que se genera en nuestro país, señaló que además se está trabajando con el Ministerio de Justicia de forma más rigurosa para verificar si los maestros tienen antecedentes o fueron denunciados por actos de violencia contra la mujer. En realidad, de alguna manera ya hemos trabajado este tema, se ha hecho, se tiene como principio en las institucionalizaciones los temas de antecedentes, el CISPAS es el certificado que acredita no tener denuncias en torno a temas de violencia y ese es un requisito indispensable para poder mantenerse en la docencia y en su caso participar en cualquier cargo de institucionalización. Este viernes además el Ministerio de Educación emitirá una resolución para iniciar desde el próximo 25 de agosto programas de lucha contra la violencia hacia la mujer.